Escapar contigo, dar la vuelta al mundo en un segundo Como los amigos, supermillonarios, malabundos Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se muere y cada instante Son distintos, pero no, él no me puede dejar así Como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas No, 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 no me puede dejar así Quédate un poco más aquí, quédate un poquito más Quédate un poco más aquí, quédate un poco más Quédate un poco más aquí Quédate un poco más aquí, quédate un poco más aquí